Buen día. Yo voy a hablar de la infraestructura de la integrabilidad y voy a comenzar comentando el marco legal en el cual este proyecto se impulsa. Inicialmente existe un plan maestro de gobierno electrónico sancionado en el año 2003 y a partir de ahí se comienza a trabajar en ir hacia lo que se llama el gobierno conectado, gobierno abierto. En el año 2008 aparece la primera directiva de integrabilidad que es la que conceptualmente define qué es lo que vamos a hacer en términos de integrabilidad en la provincia de Neuquén. Después salió la ley de promoción de industria de software y hardware, la ley de firma digital. Para allá en el 2010 elaborar la directiva de integrabilidad número 2 que es la que define técnicamente cómo vamos a implementar la integrabilidad en la provincia de Neuquén en función de lo establecido por la directiva 1 que se había sancionado dos años antes. A partir de ahí empezamos a trabajar en implementar esta plataforma de integrabilidad que hoy tenemos funcionando y que vamos a ir ahondando a medida que pasen las transparencias. Lo que quiero destacar del modelo de integrabilidad es que existe el concepto de fuentes auténticas. Fuentes auténticas quiere decir que hay organismos que son los dueños naturales de un dato. Por ejemplo, el registro civil es el dueño natural del dato de la persona, de la identidad de la persona. Así como también, por ejemplo, el sistema de recursos humanos y liquidación de haberes es el dueño natural de los datos de un empleado en la provincia. Estos serían dos fuentes auténticas claras. Y después, por otro lado, existen lo que se llaman en el modelo de integrabilidad nuestro los sistemas clientes, que son aquellos sistemas que consumen estas fuentes auténticas para sus procesos y para sus sistemas. A nivel organizacional, comenzamos a trabajar con un prototipo ya en el año 2009. Luego se crea la unidad ejecutora de gobierno electrónico, que se prevé en esta nueva gestión ponerla en funcionamiento a pleno con todos los actores involucrados en dicha estructura. Después aparecen distintas aplicaciones de integrabilidad que fuimos diseñando y poniendo en producción con los distintos organismos con los que fuimos interactuando. Aparecieron lo que le llamamos los actores de integrabilidad. Es decir, dentro de cada organismo hay actores que tienen conocimientos en materia de integrabilidad, que saben cómo funciona la integrabilidad, saben cómo tienen que pedir las cosas de forma tal de que se les construya un servicio para que puedan consumir fuentes auténticas, como sistemas clientes. Y por el otro lado, en la punta del coordinador de la integrabilidad, que en este caso está en manos de la Optic, existen las figuras del autenticador y el coordinador. El coordinador es quien va jugando con este tráfico de fuentes auténticas y sistemas clientes que los consumen. Y la autenticación es un mecanismo técnico donde todos nos logramos una sola vez para consumir las distintas fuentes auténticas que están a disposición en el catálogo de la integrabilidad. Esto visto de una manera gráfica es algo por el estilo. Es decir, en la parte de abajo de este gráfico estamos viendo los distintos actores que cada organismo debiera tener en términos de integrabilidad. Esto de manera ideal. No quiere decir que tengan que existir estos puestos o estos ravioles en el organigrama sí o sí. Significa que esto es lo ideal y que al menos, si no existen todos, las funciones el organismo las debe tener o debe haber personas en el organismo que puedan cumplir estas funciones. Aparte del autenticador y el autorizador, acá a la derecha y arriba se ve la autoridad certificante de firma digital. Nosotros tenemos la ley de firma digital y se está trabajando en la implementación o en la reglamentación de la firma digital y estamos actualmente en conversaciones con la ONTI, que es un organismo dependiente de Nación, para que nos autorice el uso de firma digital. En tanto la ONTI nos autorice usar la firma digital, ya podemos implementar la misma en los procesos de integrabilidad, como también así en otros procesos que tienen que ver con el funcionamiento habitual de la administración pública. Quiero decir, un funcionario podría firmar digitalmente un mail cuando tengamos implementada la firma digital. Actualmente ya estamos listos técnicamente para implementar la firma, solo resta que la ONTI nos autorice a comenzar a utilizarla. Estas transparencias previas fueron mención a la infraestructura legal y organizacional en la que nos estamos moviendo. Ahora voy a hacer una mención mínima de la infraestructura que tenemos en términos de hardware y software para darle cabida a la plataforma de integrabilidad. Actualmente la Optic se trasladó, parte de la Optic se trasladó al centro administrativo y ministerial, al CAM, e instaló un nuevo data center, el cual va a trabajar de manera coordinada con el data center que ya existía en el edificio de El Granio y Santiago del Estero, el cual va a ser de contingencia del principal data center que vamos a tener en el CAM. Esto es muy importante porque el nuevo data center tiene mucha potencia, pero aún así necesitamos contingencia por si algo falla. Es habitual que los organismos que quieren consumir servicios que tienen que ver con la integrabilidad nos hagan la pregunta de ¿y qué pasa si algo se cae? ¿y qué pasa si algo falla? Y es importante poder garantizarles en la mesa de diálogo que los servicios van a estar disponibles. Es por esto que la contingencia del data center anterior, el que teníamos en El Granio y Santiago del Estero, es tan importante para nosotros. En el gráfico están viendo también un mapa de la provincia que muestra la red de telecomunicaciones que actualmente la Optic lleva adelante, que le da soporte de infraestructura y que garantiza los servicios. Esto en términos de integrabilidad vale la pena mencionarlo porque nos muestra el ámbito donde la integrabilidad puede tener lugar. Es decir, hoy podemos llegar no solo a Neuquén Capital, sino prácticamente a todas las ciudades de la provincia, de una forma u otra, ya sea con cableado de red, con antenas satelitales, con radio, etc. En cuanto al modelo, y ahora me meto dentro de lo que es el modelo de integrabilidad propiamente dicho, tenemos dos cosas para mencionar como salientes. El catálogo de servicios de fuentes auténticas y el monitoreo y auditoría de servicios por parte de todos los actores. El catálogo no es más que algo como esta pantalla. Esto es una pantalla de la realidad, de una herramienta donde se ve el catálogo, que es como si nosotros fuéramos un café y viéramos la carta. Y vemos lo que podemos consumir, lo que queremos tomar, lo que necesitamos en ese momento. Esto está disponible en la web, está colgado en la Neuquén Govar en el apartado de integrabilidad. Y significa que cada responsable técnico de un organismo o algún responsable funcional que esté ocupado de algún proceso y necesita consumir alguna fuente auténtica, puede venir y fijarse que está disponible en términos de integrabilidad, en términos de fuentes auténticas y pedirle a la óptica que quiere consumir esa fuente auténtica. A la hora de implementar el servicio existen dos maneras de hacerlo, o tres maneras porque la tercera sería un mix. Y quiero decir, el organismo puede desarrollar su propio programa para consumir la fuente auténtica, a ese programa nosotros le llamamos servicio web o web services, o también le puede pedir a la óptica que se lo desarrolle y la óptica con sus técnicos desarrolla ese pequeño programa para consumir la fuente auténtica. Y en el tercer caso sería una combinación de los dos, donde la óptica con sus técnicos asiste a la gente de los organismos a construir este web services para consumir la fuente auténtica. Por otro lado, tenemos el monitoreo de las fuentes auténticas que están en operación. Las herramientas que tenemos hoy día en línea permiten que tanto gente de la óptica, como gente de los distintos organismos, puedan monitorear el funcionamiento de estos programas que ponen a disposición las fuentes auténticas que están consumiendo. Se pueden ver gráficas, se pueden ver tiempos promedios de respuesta, etc. Acá en la parte de abajo de la pantalla, donde dice fuentes auténticas, serían las cosas que, por ejemplo, podría estar controlando el responsable técnico de un organismo que está consumiendo una fuente auténtica. El tiempo promedio de ejecución, la cantidad total de web services que está consumiendo, los clientes activos en los últimos 10 días accediendo a una fuente auténtica, etc. Lo importante a destacar acá es que cada organismo puede monitorear y auditar el uso de sus servicios. Esto para nosotros es muy importante para que nos ayuden a madurar y a evolucionar el modelo. Hasta acá el resumen sería, nosotros cuando comenzamos a trabajar en este proyecto estábamos alineados con una visión determinada de hacia dónde queríamos ir en términos de gobierno abierto, gobierno interconectado. Tuvimos que evaluar qué necesitábamos tener para poder satisfacer esa visión, el hacia dónde íbamos. Y por último, tuvimos que también construir mecanismos para ver cómo íbamos a desplegar este modelo y cómo íbamos a poder contribuir con los organismos que necesitaban datos, fuentes auténticas, etc. Actualmente, en el evento anterior que hicimos de la integrabilidad la semana pasada, lanzamos la idea de crear un foro de integrabilidad. Y ahora los voy a invitar nuevamente, si alguno de ustedes no estuvo en el evento anterior, a invitarlos a participar en el foro. El cual tiene la finalidad de tener integrantes de distintos organismos, ya sean técnicos o funcionales, que puedan proponer, que puedan pedir, que puedan sugerir cambios al modelo de forma tal que entre todos lo podamos hacer evolucionar y desplegar. El otro día en el evento decíamos que estamos en un momento ideal para dar un salto cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque el modelo ya está implementado, ya salimos de la fase de desarrollo, estamos en producción hace tiempo, las fuentes auténticas están funcionando y ahora es cuando podemos hacer un gran despliegue. Y ese gran despliegue va a suceder en la medida que los organismos y los técnicos de los organismos y los funcionales de los organismos colaboren, se acerquen, pidan, sugeran y comenten. Porque nosotros tenemos un alcance limitado en cuanto a poder estar en todos lados fijándonos qué necesita la gente, qué cosas podrían ser útiles. La verdad es que nadie mejor que uno mismo que está en un organismo con una necesidad, como para decir lo que necesito en una mesa de diálogo, donde va a ser escuchado y sus opiniones van a ser tenidas en cuenta. Para cerrar esta pequeña charla de integrabilidad, de infraestructura de integrabilidad, voy a comentar algo que no está en las transparencias y que tiene que ver también a mi criterio con la infraestructura de la integrabilidad. Y es la infraestructura humana que está por debajo de la integrabilidad soportando este modelo. Yo conté la otra vez una anécdota y la voy a volver a contar. Cuando a mí me convoca el ingeniero Lafite a trabajar en la Dirección Provincial de Servicios, yo venía de la empresa privada, había trabajado toda la vida en la empresa privada, hacía nueve años que estaba trabajando en una empresa. Y la verdad es que cuando me cuenta su visión y me dijo lo que quería, el punto central del pedido hacia mí y hacia la posición que iba a ocupar es, me dijo, Eduardo, yo quiero que te pegues a la integrabilidad y quiero que la integrabilidad funcione lo antes posible, que esté en la cancha lo antes posible, que esté en producción lo antes posible. La idea me pareció fantástica, me encantó, decidí avanzar. La verdad es que cuando me di vuelta y empecé a, como quien dice, caminar la cancha, me encontré con actores de todo tipo, de distintos organismos, de la óptica, de la secretaría en la que estoy, de otras secretarías, de otros ministerios. Y recibí opiniones, yo diría, detractoras, de esto no es posible, pensar en que los distintos organismos pueden colaborar es una utopía, la gente históricamente no quiere soltar sus datos, hay mucha defensa de quintas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de comentarios que jugaban en contra de lo que me estaban pidiendo y la verdad es que tuve que tomar una decisión, de decir, ¿qué hago? ¿Voy por la visión o escucho lo que están diciendo y es cierto que no se puede? La verdad es que la decisión que tomé fue avanzar, confié en que se podía y empecé a trabajar con los equipos de trabajo de la óptica y la verdad es que yo también quiero agradecerle a los equipos de trabajo de la óptica porque ellos también confiaron en que se podía, se pusieron al frente del carro, empujaron y las cosas salieron adelante. Y el modelo se implementó y el modelo está en funcionamiento y evolucionando. La verdad que me siento profundamente agradecido a esa gente que confió, gente que también en algún momento me dijo, ¿qué te parece? ¿qué esto va a andar? ¿qué no va a andar? Y aún así decidieron confiar y encararon. Por suerte hoy podemos decir que están dando todo, por suerte no. La verdad es que podemos decir que están dando todo porque asumimos el compromiso de encarar y las cosas salieron bien y creo que van a seguir bien. ¿Hay muchas cosas por mejorar? Sí. ¿Hay errores de los que aprender? También. ¿Hay cosas que pensar para cambiar el modelo y para hacerlo evolucionar? Sí. Ahora, la verdad es que me gustaría hoy invitar a esa gente que no creía que era posible a que participen. Me gustaría invitar a la gente que no participó por distintas razones a que se acerquen. La verdad es que yo estoy convencido de que se puede, de que tenemos con qué y de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias. Gracias.